Muy buenas tardes a todas y todos las y los convencionales. El compromiso constitucional, honesto y transparente, debe forjarse más allá de las legítimas demandas de algunos nichos o identidades específicas. Cuando se habla de promover en la Constitución un proyecto de sociedad, hay que estar alertas. La nueva Constitución no podrá remediar por sí sola toda una problemática que requiere también una transformación cultural mucho más profunda. Pero tenemos que hacer algo. Y podemos hacerlo dando un primer paso a través de la sustitución de la Constitución de la dictadura cívico-militar. Sí se puede contribuir a solucionarlas por la vía de generar los espacios y mecanismos para gestionar la diversidad social y no imponer una de ellas como la única posible. Todo lo contrario sería dejar amarrada a la ciudadanía a un único proyecto social, restándole todo sentido a la idea de participación y gobiernos democráticos, indispensable para que con los insumos de la realidad contingente se vaya construyendo un futuro entre todas y todos. Las mayorías de hoy pueden ser muy distintas de las de mañana, así como el contexto puede ser diferente y una Constitución debe adaptarse para poder soportar el transcurso del tiempo, entregando a la democracia cuyo desenvolvimiento asegura que determina el curso a seguir en el día a día, alejándose de todo mesianismo dogmático e intolerante. No es la libertad de hacerlo todo, de atropellar los derechos y las libertades del prójimo con el pretexto de materializar un bien mayor, desplazando, obviando, cancelando al prójimo por confundir la justicia con la venganza y tampoco para conservarlo todo tal cual está, su pretexto de que todo está mejor que en otras oportunidades. La legalidad es una de las condiciones para la libertad por dejar asentados los límites de su ejercicio. Permite saber qué es lo ilícito y lo lícito, sin imponer un orden determinado. El Estado busca prevenir y gestionar adecuadamente los conflictos y las diferencias que puedan suscitarse no sólo entre los ciudadanos y ciudadanas, sino que también entre estos con las autoridades y también entre estas autoridades, respetando y promoviendo una palabra que no debemos olvidar nunca, la dignidad humana y los derechos fundamentales. Esto es lo que promueve un Estado laico y de derecho que asegure la proyección de una convivencia social y participación efectivos y no la imposición del que se cree legitimado por gritar o pegar más fuerte o tener el dominio de la fuerza de las armas. La igualdad sirve de fundamento constitutivo de la unidad política de las personas a quienes es aplicable. Todos y todas somos iguales, formamos parte del mismo pueblo y por ende somos titulares de los mismos derechos fundamentales, reconociendo nuestras identidades diferentes y debiendo reducirse las desigualdades sustanciales a través de la garantía de los derechos sociales. Los más fuertes no pueden aplastar a los más débiles, el Estado no puede arrasar con los individuos y las mayorías no pueden barrer con las minorías. La garantía efectiva de los derechos esenciales y el principio de igualdad nos permitirían avanzar hacia una justa y pacífica convivencia en un Estado social y democrático de derecho. Este proceso nos invita a operar en un ámbito de diálogo y respeto mutuo que excluye la violencia, el desprecio y las ofensas. Es una forma de unificar al grupo social en un proyecto nacional y al generarse en conjunto por los mismos también puede contribuir para la configuración de un espacio común para el desenvolvimiento de los deseos en un contexto de reconocimiento de nuestras diversidades en relación con una realidad que vamos construyendo cada uno con arreglo a nuestras propias experiencias individuales y colectivas. Según el maestro Humberto Maturana, conviene comprender bien esto. Sin aceptación mutua no puede haber coincidencia en los deseos y sin coincidencia en los deseos no hay armonía en la convivencia ni en la acción ni en la razón y por tanto no hay libertad social. Habrán sin lugar a duda errores que son tan importantes como los aciertos en todo proceso de inédita construcción cívica colectiva, más aún cuando lo que se quiere es imprimirle un profundo sello participativo incluyendo a toda la ciudadanía de las provincias tantas veces silenciada, tantas veces subestimada, tantas veces postergada por la inercia de la inequidad territorial constitutiva de una de las tantas fuentes de discriminación y trato desigual. Esta es la oportunidad para hacer de la justificada indignación algo útil para nosotros, impidiendo que la rabia y el resentimiento la traduzcamos en mera violencia vacía e inconexa. Herir y maltratar solo contribuirán a ensanchar las trincheras en las que se parapetan la desesperanza, la antipatía y el odio. Debemos prevenir las consecuencias de los furiosos discursos inspirados en el repudio hacia la pluralidad. Todas y todos estamos invitados a decir algo que puede ser valioso. La verdad y la moral no son patrimonio de nadie. Nada está escrito, habrán riesgos e incertidumbres, pero vale la pena enfrentarlos y luchar por nuestras convicciones. Si no fuese por los sueños y las utopías para intentar ir corriendo los límites de lo que se nos dice, es lo posible, jamás se hubiese abolido la esclavitud, jamás se hubiese reconocido el voto femenino, jamás hubiésemos logrado forzar la salida democrática a una dictadura cívico-militar, entre muchos otros profundos y trascendentes cambios. Las democracias exigen negociación, compromiso y concesiones. Los reveses son inevitables y las victorias siempre son parciales. Para quienes, aunque se digan demócratas, no sean capaces de aceptar los controles y equilibrios democráticos, puede parecer frustrante, porque muy acorde con los tiempos exigen todo y de inmediato. La construcción de una constitución en el contexto de un proceso como el que estamos viviendo, demanda mucho trabajo que puede parecer extenuante, pero vale la pena el esfuerzo. Cuando lo que se busca es una institucionalidad más justa e inclusive, lo que solo será admisible con un diálogo en el contexto de una convención que redacte una nueva carta fundamental para todas y todos, y no solo en beneficio de un puñado de simpatizantes de cualquier color político. Muchas gracias.